Gracias. Hola, un saludo para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas al espacio de los Jueves de Colombia Humana a las 7 de la noche. Gracias por conectarte a Conversaciones por el Cambio, un espacio creado para conectar contigo, conectar con los diferentes nodos que se expanden por todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, un saludo gigantesco, un abrazo caluroso por conectarte, por sacarte un tiempo y compartir aquí con nosotros Movimiento Partido Colombia Humana. Hoy el tema es tan importante y tan interesante como los que hemos venido tratando en cada uno de los programas. Nos han venido acompañando los diferentes integrantes de la Junta Nacional de Coordinación. Hoy vamos a estar hablando para que le avises a esa persona que está allí, a tu amigo, a tu amiga, al nodo, le avises, mira, ya comenzó Conversaciones por el Cambio. Vamos a su servidora Alejandra Moreno Azul para acompañarte en estos 40 minutos que nos acercan y que nos hacen familia Colombia Humana. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es el plan de trabajo. Ya todos los territorios están juiciosos, trabajando, organizándose en encuentros, en asambleas, en nodos, registrándose en la plataforma. Felicito a todos los nodos que ya hacen parte de la plataforma de Colombia Humana, que ya se inscribieron. Pero ahora vienen unas tareas importantes, tan importantes como esa, y es el plan de trabajo para poder seguir creciendo como Partido Colombia Humana. Plan de trabajo y los puntos exactos para poder continuar con cada una de estas tareas y ser guardianes del cambio. Para ello me acompaña el enlace de gestión política de la Junta Nacional de Coordinación, Álvaro Moisés Mincodaza. Muy conocido en el movimiento, creo que el corazón, no hay corazón en Colombia Humana, más Colombia Humana que Moisés. Un corazón que late, late cambio, que late liderazgo, fuerza social, es el de Moisés. Y hoy nos acompaña para activar cada una de esas tareas que tenemos pendientes en los nodos. Moisés, bienvenido. Algunos te dicen Álvaro y otros te dicen Moisés. Y otros te dicen Minco. ¿Cómo te gusta que te llaman? Y en mi familia para regañarme me dicen Álvaro Moisés. Por eso de pronto me pusieron el nombre para regañarme. Bueno, pero de ambas maneras, Álvaro o Moisés. Últimamente he usado más el Moisés porque el Álvaro lo quemó por allá un expresidente del cual ya no queremos. Con el que hablaremos eventualmente. Petro se reunió con él, pero quemó ese nombre. No, Moisés. Entonces, para nosotros, desde la Junta, Moisés. Moisés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Has venido haciendo un recorrido por el territorio nacional, compartiendo con diferentes nodos. Durante todo el proceso de campaña estuviste de cerca en muchos territorios. En todas las problemáticas y en todos los proyectos que se vinieron desarrollando en el país durante el tiempo de campaña. Es importante hablar un poquito del trabajo que desarrolla y que lidera Moisés. Moisés ha sido un militante del movimiento del partido hoy, Colombia Humana, desde sus inicios. Esa ha sido semilla, tierra abonada en todo, en todo este proceso. Ha cursado estudios en política y relaciones internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. En la actualidad estudia ciencia política y gobierno en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido líder y partícipe activo de movimientos sociales, juveniles, procesos electorales, iniciativas ciudadanas. Ahí está Moisés. Dentro de todo este proceso de campaña fue una de las personas que lideró el voluntariado y que hizo un trabajo maravilloso en la animación, construcción de este proceso de voluntariado para que hoy fuéramos gobierno. Nuevamente, Moisés, bienvenido a Conversaciones por el Campo. Bueno, muchas gracias. Entonces, si me permiten, y hay una cosa que me está sonando, disculpen. Si me permiten, a mí me gustaría un poco dar un contexto de esta conversación que, digamos, nos trae a hablar acá. Me gustaría que recordáramos, yo estoy seguro que la mayoría de personas que están viendo esta transmisión en vivo vimos el discurso de Gustavo Petro en la ONU y vimos cómo la agenda política progresista, la agenda política de la Colombia humana, nuestro ideario, nuestro proyecto de sociedad empieza a tener un lugar central en la conversación política mundial. dice un filósofo español que siempre, antes de toda revolución, lo que ocurre es una gran conversación, se abre una gran conversación. Y en esa conversación sobre el cambio, sobre el mundo, las transformaciones que requiere el mundo para poder hacer sostenible la vida humana y, digamos, cambiar nuestra relación entre la humanidad y la naturaleza requiere, precisamente, pasar por la agenda que hemos demarcado, por lo que dijo Gustavo Petro en su discurso en la ONU. Quiere decir que somos un movimiento político cuyo líder, digamos, más destacado en el corazón del conjunto de las y los colombianos y ahora es destacado también en el mundo. Razón por la cual tenemos una responsabilidad aún mayor o un peso aún mayor sobre nuestros hombros que tiene que ver con que Gustavo Petro ha puesto la vara bien alta y que creo que nosotras y nosotros debemos estar a la altura también. Tal como lo hicimos cuando fuimos fuerza fundamental del cambio y la victoria popular el 19 de junio, de la promesa del cambio, ahora ser también garantes de seguir cumpliendo esa promesa y proyectar unas ideas que puedan movilizar a Colombia, a la región y, por qué no, también al mundo. Nosotros pensar en la posibilidad de que Colombia humana sirva, como bien decía Alejandra, ahora semilla, que pueda ser también uno de los corazones fuertes del cambio, mientras Europa, por ejemplo, elige gobiernos conservadores, gobiernos fascistas, hay que decirlo con su nombre real. ¿Cómo América Latina se convierte en una posibilidad de esperanza, de cambio profundo, de cambio democrático en el mundo y cómo desde América Latina y desde el sur surgen estas voces como la de Gustavo Petro, como la de toda la militancia, las simpatizantes de Colombia humana que estamos no solamente gritando, sino haciendo realidad un cambio por la vida para que una vez por todas este sea un mundo donde podamos vivir y ser lo que queremos ser, ¿no? Así es, Moisés, ser el cambio que queremos hacer en el mundo. Estamos llamados a hacer la transformación y ahorita que conversabas, que compartías, recordé esa frase que dice, si el cambio comienza es en el del interior hacia el exterior. Si nosotros queremos transformar nuestro país, nuestro mundo, el cambio tiene que iniciar desde nuestro interior. No es una tarea fácil, suena muy rápida la frase, pero no es una tarea fácil, pero es una tarea necesaria para realmente comenzar un cambio. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando a conversaciones por el cambio, a Jairo de Romero Serpa, a Esteban Vega Sarmiento, Milton Chávez Acevedo, Carolina Jaramillo, Anderson Zapata desde el Eje Cafetero, Snay de Mesa desde Malambo Atlántico, María Cuenca Mendoza, a Vladimir Chamarravi Caicedo, a Raúl Humberto Ortiz, que nos escribe desde Florencia, Caquetá, territorio de la Amazonía colombiana. Gracias por conectarte, Raúl, a Jairo Causil, que también se conecta a esta hora. Muchísimas personas saludándote, Moisés, guiándote de saludos desde el Caribe, desde Cundinamarca, Medellín. Un saludo especial a Alexander Alberto Ortiz, a Manuel Julián, Gilbert Sombra, Pedro José Rangel de San Gil Santander. Gracias por conectarte. El tema que vamos a compartir, que vamos a reflexionar, y te invito a que saques tu cuaderno y tu lapicero, o tengas algunas hojitas para que anotes lo que hoy vamos a compartir. Porque hoy vamos a compartir esa guía de trabajo para que tú en tu territorio comiences a liderar los diferentes procesos de cara a la Asamblea Nacional de Colombia Humana. Quiero contarte, antes de entrar ya en detalle, con nuestro invitado, el enlace de gestión política con Moisés. Ahorita quiero contarte qué ha venido pasando con la Junta Nacional de Coordinación de Colombia Humana. La Junta ha venido por unos procesos de transformación, como ha venido también el partido, al convertirse en un partido de gobierno. Y algunos compañeros que han integrado la Junta Nacional y que fueron elegidos en la primera Asamblea Nacional en el 2021, en este momento asumieron unas tareas, una misión que les ha otorgado nuestro presidente de la República. Están en una tarea importante, también como el trabajo que realizaron y lideraron en la Junta Nacional de Colombia Humana. Y hoy, en esa construcción de un mejor país, hoy asumen unas tareas de patria, unas tareas en las que llevan en alto el nombre de Colombia Humana. Son ellos, y a quienes les doy también un abrazo, y qué orgullo que hoy asumen esas tareas, nuestro amigo Dagoberto Quiroga, hoy, bueno, el día de ayer asumió su nueva labor, su nueva tarea, como superintendente de servicios públicos. Dagoberto, muchas felicitaciones en este nuevo reto profesional que hoy inicias, que seguro dejarás en alto el nombre de Colombia Humana. Igualmente, a nuestro compañero Mauricio Rodríguez Amaya, quien inició una tarea desde la Unidad de Economía Solidaria, al Ministerio de Trabajo. Mauricio, saludos, éxitos, muchas felicidades en esta labor que has iniciado. Asimismo, nuestra vicepresidenta, quien fue vicepresidenta de la Junta elegida en la Asamblea, en la Primera Asamblea Nacional de Colombia Humana, nuestra compañera Susana Muhammad, pues asumió la tarea como ministra de Medio Ambiente. De qué orgullo, qué orgullo que nuestras compañeros, nuestras compañeras asuman estas tareas. Por lo tanto, quedaron vacantes esas labores, quedaron vacantes esas funciones, y el partido continúa en su trabajo de crecimiento y construcción. Por ello, como Junta, de manera unida, se decidió que estos cargos fueran asumidos, las funciones de estos cargos fueran asumidos por aquellas personas que quedaron en el segundo lugar en las votaciones de la Asamblea del 2021. Y quiero por eso darle la bienvenida a Guillermo Alfonso, hoy secretario general de la Junta Nacional de Colombia Humana. Guillermo Alfonso, bienvenido a este espacio, bienvenido con toda tu experiencia, con todo tu dinamismo para seguir construyendo partido y para ser guardianes del cambio. También quiero abrazar y darle la bienvenida a nuestra amiga y compañera Carmen Anachuri, el Caribe presente en la Junta Nacional de Colombia Humana. Carmen, bienvenida. Hoy asumió ya el cargo como vicepresidenta las funciones de la vicepresidencia de Colombia Humana. Gracias a ellos porque aceptaron este reto, aceptaron esta propuesta y hoy están trabajando en la construcción de Colombia Humana. Quiero por eso arrancar con dos resoluciones importantes que generó la Junta Nacional de Coordinación y la resolución 001 y 002, la primera referente a la convocatoria de la Asamblea Nacional y la segunda pues que oficializa el ingreso de estas, de los compañeros del compañero Guillermo Alfonso y de la compañera Carmen Anachuri en la vicepresidencia. Igualmente tenemos al compañero que ingresa en el enlace electoral que también integra este espacio. Quiero darle la bienvenida porque inicia en esta labor, una labor que hoy nos llena de retos, de retos, pero que también nos llena de alegría porque sabemos que el trabajo mancomunado, el trabajo en equipo va a lograr transformar comunidades, transformar comunidades desde los territorios, desde el corazón, desde el alma. Así que gracias a cada uno de ellos porque aceptó. Yo quiero compartir aquí lo que dice la resolución en el artículo segundo llamar para asumir las funciones de la vicepresidencia del Movimiento Colombia Humana de manera transitoria a la compañera Carmen Anachuri, al compañero Guillermo Alfonso Jaramillo para asumir de manera transitoria de secretario general y al compañero Juan Esteban Godoy para asumir las funciones de manera transitoria de enlace electoral mientras se realiza la segunda asamblea general convocada para los días 26 y 27 de noviembre del presente año en el cual se va a establecer ese horizonte político y se van a elegir los órganos de dirección y control del movimiento Colombia Humana. no quiero extenderme más quiero entrar en materia Moisés podemos comentar la resolución o también podemos proyectarla si es posible no sé si por aquí puedo demostrarles aquí debe salir le están viendo ahí la pantalla hola hola se está viendo en la en la pantalla no un segundo intento acá 001 te comparto yo tengo la resolución 002 aquí ya la estamos viendo ya la estoy viendo pero todavía no se no se no queda la veo yo pero no no se está transmitiendo bueno básicamente en esa resolución nosotros hacemos el ejercicio de llamar al movimiento Colombia Humana a ajustarnos a una nueva etapa hablamos ratificamos públicamente nuestra lealtad nuestro compromiso nuestra pertenencia al gobierno y al proyecto del cambio como un corazón hablo de que somos un corazón de la fuerza del cambio se habla en esa resolución y se habla de que hemos cumplido ya una etapa de nuestro movimiento en el 2018 cuando declaramos nuestra oposición al gobierno de duca lo hicimos mediante una carta esa carta la llamamos como el grupo significativo de ciudadanos que inscribimos Colombia Humana el comité el comité inscriptor y Gustavo Petri que en ese momento era vicepresidenta del movimiento y hablábamos de que íbamos a obtener una personalidad jurídica para poder ejercer nuestros derechos políticos y hacer gobierno a llevar a que la gente asumiera la conducción del país y cumplimos cumplimos también ganando las elecciones del 19 de junio no solamente a generaciones enteras que han luchado por este proyecto sino también a quienes nos acompañan a las y los compañeros de la Colombia Humana y de las fuerzas que integran vitalmente la Colombia Humana políticas sociales organizativas culturales que también han puesto el cuero y que han ido compañeras y compañeros que no nos acompañan pero también quienes nos acompañan quienes les entregamos un volante diciendo que votaran por nosotros haciendo la promesa del cambio de las cuales somos garantes y somos corresponsables razón por la cual ahora nuestra responsabilidad es seguir cumpliendo ese es el mensaje del llamamiento político hablamos de la necesidad de unirnos de organizarnos de movilizarnos de fortalecernos de amarnos con berraquer sobre todo en los tiempos de grandes responsabilidades históricas que estamos asumiendo en este momento razón por la cual convocamos en lealtad a esa pertenencia a esa lucha con Gustavo Petro que es su primera línea políticamente organizativamente de esa compromiso de esa lealtad con un proyecto que no solamente del cual somos un aporte histórico de lo que ha sido toda una lucha del pueblo colombiano desde hace mucho tiempo convocamos al movimiento colombiano a pensarnos cuál es nuestro rol en el inicio de esta nueva era a veces en la militancia nos enredamos mucho en discusiones que tienen que ver con mecanismos o que tienen que ver con la vida militante o la vida organizativa interna de nuestros espacios en los cuales desarrollamos la vida política sin embargo también este llamado es un llamado a proyectarnos en nuestra responsabilidad histórica más allá de las discusiones que a veces caracterizan el día a día de la política decían hoy en la reunión un compañero del pacto histórico del comité político un compañero del partido comunista decía de coyuntura en coyuntura hasta la derrota final cuando en realidad lo que se trata es de proyectar un horizonte y convocar al pueblo colombiano avanzar en esa dirección tal como lo ha planteado Gustavo Petro y Francia Márquez en ese mismo horizonte de manera que convocamos a una asamblea nacional en la cual ya no se trata de cubrir una provisionalidad o cubrir un requisito como ha pasado con la asamblea fundacional donde además de fundar el movimiento cumplimos con un requisito para solicitar la personería jurídica sino y tampoco como la asamblea anterior que fue una asamblea para construir el andamiaje organizativo en las instancias que nos pide la ley para poder participar ejercer nuestros derechos políticos en las elecciones anteriores ahora esta es una asamblea para proyectar a Colombia Humana en el siglo XXI decía Gustavo Petro cuando fundamos el movimiento la asamblea fundacional en la plaza de Bolívar Colombia Humana es el primer movimiento político del siglo XXI que nace con el objetivo de salvaguardar la vida en el planeta y ninguna magnitud menor pueden tener nuestras acciones políticas así se trata de acciones cotidianas y que a veces parecen rutinarias y que a veces parecen digamos muy limitadas pero cada acción que hacemos en términos de fortalecer el movimiento y cada conversación que tendremos de cara a esta asamblea nacional nos va a permitir resolver esa pregunta y esa cuestión de manera que la asamblea nacional como ustedes saben tiene una ruta no solamente es la asamblea que va a ser el 26 y 27 de noviembre en la plaza de Bolívar sino que además desde el 20 de septiembre convocamos a una ruta de asambleas municipales y asambleas regionales regionales ahí Moisés sí es importante recordar es explicarles lo bueno uno que uno es la asamblea nacional sí pero y que este en el cual es la del 26 y 27 de noviembre pero importante que quede claro que para prepararse los preparativos de las asambleas en los territorios se requieren unos encuentros asamblearios de qué se tratan estos encuentros asamblearios estos encuentros asamblearios tienen como objetivo poder que hay una conversación descentralizada sobre las preguntas y los asuntos que tenemos que resolver en la asamblea nacional y sobre esta pregunta fundamental que les ponía respecto a cuál es el movimiento político que necesita la sociedad colombiana del siglo XXI y cómo podemos ser nosotras y nosotros útiles al proceso de cambio y al gobierno popular de Gustavo Petro y Francia Márquez y en ese entendido respondiendo las preguntas tales como por ejemplo cuál va a ser la nueva junta nacional de coordinación cuál va a ser el respectivo código de ética del movimiento cuál va a ser el consejo de control ético de duría revisoría fiscal cuál va a ser la forma del aparato del movimiento pero sobre todo antes que ser una discusión sobre un aparato sobre unas decisiones burocráticas se trata de una decisión política e histórica y es cómo vamos a proyectar a Colombia humana en el siglo XXI y en ese entendido y en esta era del cambio en esta era en que empezamos ya a tener la responsabilidad de ejecutar la promesa del cambio que hicimos cuando le entregamos un volante un periódico a la gente cuando pegamos un cartel en el que decía lo que dicen muchos de los carteles que pegamos aquí en la oficina de la sede de que vamos a cambiar a Colombia y que nuestro proyecto es una transformación profunda de este país y en ese entendido también vamos a hablar de cuál va a ser los lineamientos estratégicos cuál va a ser la política de alianzas cuál va a ser nuestra ruta nuestra metodología de cara a las elecciones regionales y locales del 2023 cuál va a ser nuestra proyección en la formación política pero también en la construcción de la nueva cultura que implica esta sociedad que estamos casi que reconstruyendo desde la podredumbre de la corrupción la violencia el racismo el clasismo el machismo entre otras también digamos plantear un plan de acción nacional que no solamente se trate del discurso y de la declaración de los principios sino que hayan herramientas organizativas logísticas herramientas para hacer realidad las proyecciones políticas que hagamos desde nuestro movimiento y resolver una pregunta también que es importante poner sobre la mesa y que hemos puesto sobre la mesa también en los espacios en los que hemos compartido con compañeras y compañeros de diferentes municipios y departamentos del país y es la siguiente el compañero presidente nos ha solicitado que hablamos una discusión sobre cómo vamos a llegar fortalecidos al 2023 a estas elecciones territoriales que les comento y que ya estamos muchas y muchos creo yo pensando proyectando cómo va a hacer los mecanismos cómo vamos a participar cómo vamos a tener una voz nacional poderosa y regional y local como Colombia Humana y tiene que ver con que el presidente nos ha propuesto para asumir esa conversación asumir esa ese reto el próximo año llegar unificados como pacto histórico en un partido o movimiento único que de entrada a quienes hemos luchado por la personería jurídica del movimiento quienes hemos hecho de todo quienes hemos puesto nuestra juventud quizás también una generación de compañeras y compañeros en esa en esa lucha en ese proceso de organizar a Colombia Humana de hacer del movimiento la organización que es hoy nos suena y nos interpela esa idea de la posibilidad de fusionar los partidos y movimientos del pacto histórico el presidente cree y eso es la tesis que tendremos que discutir en asambleas municipales y regionales dado que las discusiones políticas de esta índole se van a concentrar en las asambleas municipales y regionales que van a delegar personas que van a llevar las conclusiones de esas debates de esas asambleas a la asamblea nacional del 26 y 27 de noviembre y que tiene que ver con que para poder derrotar a los clanes políticos para poder derrotar a las instituciones del establecimiento político los partidos de régimen como los que también integrarán el frente amplio al cual él nos llama a convocar para participar en las próximas elecciones que esa sería nuestra chapa frente amplio y esa sería nuestra apuesta poder convocar todos los apoyos políticos que hicieron posible la victoria del 19 de junio en las elecciones territoriales y en las elecciones locales y en ese entendido llegar fortalecidos para poder rebasar políticamente y además de eso hacer una agenda que sea asumida por el conjunto de las fuerzas políticas llegando de manera eficaz al frente amplio como un pacto histórico unificado en un partido o movimiento y allí en ese en ese trabajo liderado en los territorios en el pacto histórico en el día de hoy se realizó una reunión con diferentes representantes que integran el pacto histórico importante también poder compartir cuál es el papel de Colombia humana dentro del pacto histórico vale perfecto pues digamos que buena parte de la respuesta que me estás planteando la pregunta que estás planteando se refiere en colectivo en la asamblea nacional sin embargo hemos proyectado una ruta también para poder responder a esa pregunta en connivencia con las demás fuerzas políticas que hacen parte del pacto histórico recordemos que el pacto histórico tiene un mandato legal un compromiso legal un compromiso político un compromiso ético con el gobierno popular razón por la cual por ejemplo se preguntaban ha habido esta matriz mediática que busca crear una distancia artificial entre Francia Márquez y Gustavo Petro insinuando que como Gustavo Petro no designa a Francia Márquez cuando salió del país entonces él está alejándose de Francia pero lo que sucede en realidad es que hay un acuerdo porque el presidente cuando sale del país tiene que delegar a funcionarios del alto gobierno que hagan parte de la coalición de gobierno que legalmente es el pacto histórico y resulta que los partidos con personería jurídica los movimientos con personería jurídica son seis estamos todavía a la espera de lo que de comunicar recibir la comunicación de Roy Barreras que hizo una decisión del partido ADA que sería una séptima personería jurídica eventualmente si deciden entrar al pacto histórico o seguir la ruta del pacto histórico que es esta fuerza que llamó la fuerza de la paz entonces en esa conjunción de fuerzas hay una responsabilidad legal vigente en ese entendido lo que se definió desde el pacto histórico es que vamos a abrir una conversación que también estaremos dando en asambleas municipales y regionales y que tendremos que resolver en la asamblea nacional sobre cuál va a ser nuestra forma organizativa para las próximas elecciones cómo vamos a elegir y no a seleccionar que eso es una diferencia clave que no es decisiones a dedos a dedos impuestas desde centralidades económicas políticas sociales del país sino que es cómo logramos un proceso de elección popular y de ordenamiento democrático de las candidaturas y de las listas de Colombia humana y o del pacto histórico en el frente amplio entonces allí Moisés por eso allí Colombia humana y ese es un llamado a cada una de las personas a quienes quieren hacer parte de Colombia humana Colombia humana está llamada dentro del pacto histórico a lograr consensos a lograr la participación de manera democrática plural diversa estamos llamados a cerrar las brechas a llegar a acuerdos porque estamos en el proceso de unirnos hacia seguir construyendo un gran frente amplio por la democracia como nos lo compartía Moisés entonces yo hago un llamado a todos los nodos que integran Colombia humana que es el momento de integrarnos aún más es el momento de la reconciliación la conciliación y los acuerdos porque para poder seguir construyendo este cambio histórico se necesita de un trabajo en equipo y ese trabajo en equipo depende de la voluntad y la disposición de cada miembro de los nodos de trabajar realmente en equipo por eso este llamado de Colombia humana para hacer dentro del pacto histórico el gran conciliador claro y en ese entendido me parece muy importante que podamos esclarecer volviendo al tema de las de las resoluciones Alejandra que me parece importante que podamos terminar de desarrollar la resolución 002 que además de contener lo que ya anunciaste a las suplencias de los compañeros en la junta tiene que ver sobre todo con los objetivos políticos del movimiento de aquí a la asamblea nacional hay muchas preocupaciones sobre y lo he escuchado ya en muchos lugares a los que he ido sobre el tema de los avales de cómo se resuelven los avales hay muchas preocupaciones sobre la participación burocrática en el gobierno los espacios administrativos del gobierno hay preocupaciones sobre la relación de fuerzas respecto a las fuerzas políticas tradicionales que tenemos que digamos enfrentar o con quienes convivimos incluso en el escenario del Frente Amplio del Pacto Histórico en los diferentes departamentos y la única manera de poder tener una voz nacional y regional poderosa que sea no solamente incidente sino que lidere los escenarios del Pacto Histórico y los escenarios de la Colombia Humana y de la política alternativa y de la sociedad colombiana va a ser asumiendo una acción con objetivos claros por ejemplo el presidente ha llamado reiterativamente a que el movimiento Colombia Humana tenemos que concentrarnos en el ejercicio y la defensa del gobierno del cambio porque somos corresponsables de esa promesa y en ese entendido ha llamado a que Colombia Humana se convierta en un potenciador del movimiento popular de la construcción del poder popular y de la democratización colombiana de la sociedad colombiana a partir del poder popular de la movilización del pueblo alrededor del programa y la promesa del cambio tenemos encima esta coyuntura en la cual hubo un desfalco a la nación a través de un subsidio que intentaba mantener estables los precios de la gasolina en un momento que era económicamente insostenible mantenerlo pero además que terminó en un detrimento patrimonial y en razón a eso el gobierno nacional ha tenido que tomar la determinación de subir paulatinamente 200 pesos cada mes el precio de la gasolina Álvaro Uribe él es esta semana en una rueda de prensa salió a decir planteó básicamente la ruta del uribismo respecto a su oposición que tiene que ver con la alza de los precios de la gasolina que tiene que ver con el cambio del salario mínimo y tiene que ver con la reforma pensional que son puntos que ellos no les gusta y que van a hacer su oposición también a través de ahí y de la reforma tributaria y en ese entendido nosotros tenemos que estar también no en contraposición a ellos sino asumiendo el liderazgo del país y de la discusión sobre la reforma tributaria a que no haya desinformación sobre el alza de los precios de la gasolina y sobre la reforma pensional sobre las medidas del gobierno del cambio la construcción de un frente amplio con solidaridad del pacto histórico la participación en los diálogos sociales vinculantes donde todas vamos a poder darle una viabilidad política a esas preocupaciones respecto a la relación de fuerzas con otras fuerzas aliadas y otras fuerzas contradictorias cuando nos acerquemos a darle de casualidad tengo aquí un sticker a darle un volante a alguien en las próximas elecciones a decir lo invitamos a votar por X o Y persona de Colombia humana o a decir a buscar un espacio político un respaldo político la gente naturalmente va a responder con la siguiente pregunta y es bueno ustedes ahora que son gobierno nacional que han hecho y esta persona que ha hecho para gestionar soluciones a los problemas de mi comunidad o a los problemas de mi territorio y el espacio en el cual podemos y debemos tener una voz incidente y líder digamos de esos escenarios son los espacios de los diálogos regionales vinculantes de los cuales entiendo también incluso Alejandra ha estado en alguno o en algunos de los cuales los compañeros y las compañeras de los territorios que ya han venido desarrollando diálogos vinculantes han venido participando ha habido experiencias en las que compañeros incluso que vienen de la militancia de Colombia humana en el gobierno popular porque afortunadamente no hay tal crisis de que quieren desmontar Colombia humana o algo así que ha sido también un rumor que he escuchado que se ha querido infundir sino que por el contrario tenemos una reconversión a una etapa de gobierno a cambiar el chip de la oposición al chip del gobierno y asumir responsabilidades de gobierno nos han comentado con preocupación como ese proceso aún nos cuesta mucho en Colombia humana y como por ejemplo a espacios de los diálogos regionales vinculantes han llegado compañeros y compañeras con preocupaciones válidas y legítimas con un lenguaje de exigencia un lenguaje de duda con un lenguaje de reclamo pero llegan las fuerzas o llegan fuerzas tradicionales o llegan fuerzas económicas importantes de las regiones a los diálogos con proyectos con políticas públicas propuestas de políticas públicas con propuesta de agenda con propuestas de territorio y de país mientras nosotros ha pasado en algunos escenarios que hay compañeros y compañeras que se quedan en el plano de la denuncia por ejemplo estuvimos en Melgar en el Tolima y allá hicieron un ejercicio muy válido y fue hacer diálogos previos para recoger propuestas y organizar una agenda de cara al diálogo regional vinculante nuestra compañera enlace programática Tania Gómez ha hecho unos insumos y está intentando hacer unos diálogos también dialogar con la militancia de Colombia Humana pero también recoger insumos de organizaciones sociales para poder llevar también una participación organizada a los diálogos regionales vinculantes que es fundamental porque ninguno de nuestros candidatos por ejemplo va a ser exitoso en las próximas elecciones si no hemos demostrado resultados y gestión porque hoy somos un movimiento ya no de oposición que va a ganar votos a partir de un acumulado político de un discurso unas palabras sino también de la gestión a través del gobierno para lo cual los enlaces de la Junta Nacional de Coordinación también somos gestores esa conexión entre las preocupaciones de las comunidades y el gobierno pero también los nodos y las asambleas de la Colombia Humana los diálogos sociales vinculantes a los cuales tenemos que asistir y participar organizadamente entonces es fundamental esta parte de los objetivos de la resolución 002 porque le da sentido a lo que hacemos como decía Gustavo Petro en una columna en cuarto de hora la política nuestra se diferencia de la política del establecimiento y de la política conservadora tradicionalmente histórica conservada es en que la nuestra tiene propósitos la crisis del establecimiento político al que derrotamos el 19 de junio pero que debemos seguir derrotando y cambiando es una crisis de imaginación política y de propósitos su política empezó a carecer de propósitos no tenían un proyecto nacional que presentara al país Colombia no ha avanzado en su construcción como una nación o como una plurinación porque esta gente se ha quedado en la robadera y en la sinvergüenzura y en ese entendido Colombia Humana Gustavo Petro y el gobierno del cambio del pacto histórico llegamos para plantear un nuevo proyecto nacional proyecto democrático y en ese entendido nuestra responsabilidad es más allá de los mecanismos resolver estas cuestiones por ejemplo yo quiero poner aquí de presente y sé que estamos ante 463 personas de todo el país y a nivel internacional lo siguiente la historia latinoamericana nos ha demostrado como los establecimientos corruptos y criminales del continente nunca han renunciado a su vena golpista a su vena golpista como en casos como el de Brasil han sido golpes blandos en el cual han ambientado indignaciones desestabilizaciones estuvimos en purificación Tolima una compañera tendera nos manifestaba como proveedores de su tienda estaban empezando a manipular precios a subir los precios con la justificación de que la reforma tributaria de Petro de que es que trae postobón llevó los precios los elevó porque la reforma tributaria de Petro y otros proveedores y empieza a crearse a ambientarse una inconformidad ciudadana a sabotear la economía a crear pánico económico a crear un pánico social como también lo hizo Vicky Ávila en la portada revista semana y a partir de eso empiezan a difundir mentiras a desprestigiar a los funcionarios del gobierno a tomar acciones legales para combinar acciones legales mentiras y manipulación y pueden llegar incluso como en Brasil a violar la voluntad popular y tumbar el gobierno o como pasó en Honduras o como pasó en Bolivia de una forma que también en su repertorio de arbitrariedades concibe la violencia en ese entendido nosotros y nosotras tenemos que tener absolutamente claro que si no hay defensa y ejercicio del gobierno popular y si no hay lealtad con el compañero presidente en términos de poder sostener este proyecto en la movilización y en la defensa del proyecto este país puede entrar en una espiral que no queremos de antidemocracia o en la posibilidad de un golpe del cual nosotros tenemos que entrar antes por eso allí Moisés estamos desde la Junta Nacional de Colombia Humana a través de la resolución 002 que es la que estamos compartiendo compartimos inicialmente la 001 ahora pues le acabo de compartir la 002 que ha venido describiendo compartiendo y es importante este punto del artículo tercero de la resolución 002 porque muestra los temas principales a trabajar desde ya en los territorios y es son la creación y el desarrollo de estas mesas de trabajo una de las preguntas que nos hacen a través de whatsapp y a través de llamadas telefónicas o en las visitas en los territorios es bueno pero como como yo organizo que temáticas voy a trabajar como yo puedo aportar como yo puedo aportar como militante de Colombia humana en la construcción de partido para defensa del cambio aquí en la resolución 02 ya lo mencionaba nuestro compañero de enlace político Moisés en la resolución 002 se encuentran las mesas a trabajar entonces aquí tenemos esas mesas que la primera mesa de trabajo código de ética protocolo para la prevención de violencia basada en género y procedimientos sancionatorios ese es el primer la primer el primer tema que ya los territorios están llamados a opinar a enviar sus propuestas sus reflexiones frente al código de ética el segundo punto la mesa mesa de trabajo en reforma de estatutos los estatutos de Colombia humana están a disposición de todos los militantes y de todas las militantes de Colombia humana en la página de Colombia humana allí los pueden descargar les invito a leerlos a reflexionar sobre ellos y presentar sus propuestas de actualización y reforma el tercer punto criterios y procedimientos de elección de candidaturas a corporaciones públicas para elección popular ahorita Moisés nos hablabas de que estamos ya de cara al 2023 elecciones del 2023 ya los territorios se están moviendo frente a las elecciones del 2023 es importante también informarle a toda la comunidad que en este momento Colombia humana no ha dado avales no ha brindado un solo aval no existe en este instante un aval asignado ¿por qué? porque se va a construir unos criterios va a haber un procedimiento para que la persona se postule para que la persona proponga su nombre o la comunidad proponga su nombre y esos criterios todavía no se han construido y por eso colocamos como junta este tema importante de construcción del procedimiento a elección de candidaturas de corporaciones públicas por eso si en tu territorio una persona te está diciendo es que ya yo soy candidato de Colombia humana no le creas porque es candidato a partir del momento en que presenta de manera oficial su nombre y se le otorga el aval y en esta etapa del proceso aún no se han asignado avales en ninguna parte del territorio nacional asimismo invitamos a todos los nodos a trabajar la estrategia y la política de alianza solamente la unión nos permitirá seguir creciendo por eso es importante reunirse y trabajar en acuerdos la otra mesa importante es la territorial y la logística tenemos también la de seguridad jurídica en el tema de derechos humanos en una oportunidad en conversaciones por el cambio tuvimos a nuestra invitada a Emilda la abogada que representa el enlace en derechos humanos y nos contaba todos los casos que diariamente se presentan en este tema y por eso hacíamos también un llamado a que en los territorios se construyeran unos equipos en defensa de los derechos humanos de la militancia asimismo una mesa de trabajo en el ideario político y quiero saludar a quienes han venido conectando y si te acabas de conectar te recuerdo esto es conversaciones por el cambio un espacio para acercarnos para conectarnos como familia Colombia humana en defensa del cambio porque hoy somos partido de gobierno saludo a la etnia a todas las etnias que se están conectando gracias por hacer parte de este espacio un saludo desde Magangue desde la Amazonía desde Córdoba Sucre de verdad grande chévere nos emociona su conexión nos están saludando desde fuera del país Costa Rica Francia México Panamá están conectados a esta hora a conversaciones por el cambio hay una pregunta Moisés que me nos hacen a través de los comentarios para que tú nos las amplíes ya nos queda poco tiempo pero importante aclarar esta duda que manifiestan algunas de las personas que se han conectado ¿por qué es importante en este momento hablar de construcción de pacto histórico? me pregunta ¿por qué se decide trabajar en seguir construyendo pacto histórico y qué pasa allí con Colombia humana? es una pregunta que nos están haciendo aquí en los comentarios hay que tener claro un criterio de trabajo de la Junta Nacional de Coordinación y de quienes estamos comprometidos en este proyecto político nosotros no vamos a permitir que el proyecto político sea tomado instrumentalizado o usado por los corruptos o por los oportunistas pero resulta que en política no hay solamente líneas rojas y no nos basta con sacar de la lengua a los tradicionales en nuestros territorios y nuestros procesos las que estamos confrontando políticamente sino que tenemos que tener como decía un compañero en los comentarios hechos los hechos habla también Batman en la política que son los que hablan más que las palabras y los hechos dicen que las fuerzas políticas tradicionales aún tienen una fuerza importante para la redundancia es decir la culebra sigue viva y si la culebra sigue viva y las fuerzas políticas tradicionales tienen también un poder importante al punto en que casi la otra mitad del país no votó por el gobierno popular pero que igual tendremos que convocarlos y contarles con ellos para construir en los diálogos regionales vinculantes eso quiere decir que necesitamos llegar los más sólidos y fortalecidos a las próximas elecciones al ejercicio de la defensa del gobierno popular y no solamente las elecciones regionales sino también las presidenciales y el Congreso de los próximos cuatro años y en ese entendido el presidente nos ha dicho que para evitar que para lograr sobrepasar cualquier ejercicio de cooptación de avasallamiento político de instrumentalización de las fuerzas progresistas y liberales populares algunos dirían de izquierdas progresistas transformadoras es necesaria la unidad del pacto histórico razón por la cual en el ejercicio de la unidad del pacto histórico el liderazgo natural a través de la iniciativa y no del coazo porque como lo ha dicho nuestro presidente el liderazgo no se construye desde el coazo desde la competencia interna desde la autorreferencia en objetivos que empiezan y terminan en nosotros mismos y fortalecernos en guerras internas de manera destructiva con objetivos burocráticos sino con construyendo y tejiendo amor que el liderazgo verdadero nace del amor y por eso cuando nosotros invitamos a ser nodos es invitar a personas que aman un territorio o aman una causa una identidad una lucha a asociarse para agenciar esa agenda en Colombia humana y por eso cuando hablamos de los objetivos políticos y hablamos de esta militancia y hablaste de esa trayectoria al principio de la llamada es por amor y en ese entendido nosotros lograremos acumular políticamente y acumular organizativamente para ejercer ese liderazgo natural si nos ponemos tal como dice la resolución 001 y la resolución 002 a trabajar con objetivos claros con propósitos en la mente y en el corazón y en el espíritu también nosotros tenemos que estar a la altura del momento histórico y eso implica no solamente no actuar por miedo ni actuar en contraposición ni actuar desde el temor o desde una inferioridad porque nosotros como Colombia Humana hoy somos el corazón de la fuerza del cambio y el corazón también de esta transformación política que ha redundado en la construcción del pacto histórico y en el cual tenemos que participar como Colombia Humana de una forma generosa abierta pero también con un gran liderazgo en Nariño acuerdo y lo puso ayer en Twitter que puso una compañera como las palmeras en el marco de un huracán eran firmes y se quedaban también de pie la metáfora de las palmeras de Jaime Bateman en términos políticos y es que las palmeras si bien su copa se mueve por la acción del viento y va por aquí y va por allá también atendiendo al viento la fuerza del viento el tronco y la raíz siempre están firmes y profundos enraizados de ahí la palabra radicalidad de ir a la raíz o enraizar las ideas en esos planos que les comentaba y en ese entendido nosotros como Colombia Humana no tenemos una responsabilidad distinta sino a cumplirle a la gente a la que llamamos a votar por el cambio y en ese entendido liderar el pacto histórico liderar los frentes amplios que van a tener unas composiciones diversas uno de los acuerdos dentro del pacto histórico es que ninguna fuerza política puede en el marco de la construcción del pacto perder su acumulado político ni perder su representación parlamentaria pero tampoco perder su margen de maniobra en términos sociales políticos y demás y en ese entendido vamos a avanzar no con temor ni tampoco con un con una con un complejo de inferioridad sino que vamos a avanzar con responsabilidad histórica y con la magnitud que este proyecto de cambio nos llama también a tener hacia la construcción del pacto histórico y el frente amplio ¿cómo vamos a hacerlo? esas preguntas las vamos a resolver no solamente en las asambleas municipales y regionales que necesitamos que hayan conclusiones enriquecedoras tales como las ha habido siempre en esas discusiones sino además y no solamente discusiones burocráticas o discusiones sobre peleas internas sino también lo que más sabemos hacer es construir imaginar políticamente pero además de eso en los espacios de construcción de coordinación política del pacto histórico en donde hay una participación de la bancada como se anunciaba en el comité en la comunicación del pacto histórico una representante en el senado una representación en la cámara una representación de la secretaría general del movimiento o de las personas que la secretaría general delegue como en este caso fue en esta reunión de esta mañana en el comité político nacional del pacto histórico vamos a instaurar una coordinación política nacional del pacto que llame también a las otras organizaciones sociales y populares a construir una agenda de movilización vamos a convocar a la mayor cantidad de gente para lograr el mayor cambio histórico que es este el del gobierno por la vida de Gustavo Petro y Francia Márquez y el inicio de esta nueva era que asumimos como corresponsables y como líderes y lideresas Colombia Humana Moisés tres tareas importantes a partir de hoy para todos los nodos que integran la gran red la gran familia Colombia Humana primero inscribir personas en la plataforma www.colombiahumana.co importantísimo porque cualquier participación y cualquier decisión va a tener que contar con tu voz y con tu agencia política porque ese es un proyecto horizontal y en red pero que además del cual somos corresponsables segundo organizarnos en nodos cuando nosotros vamos a los estatutos dice órganos directivos no dice junta municipal de coordinación no dice coordinadora departamental no dice comité de sabios o de jefes no dice x o y son los jefes varones electorales de la Colombia Humana y del pacto en tal lado dice nodos y asambleas los nodos son asociaciones de personas que se aman y aman una lucha o una causa las asambleas convocan a los diferentes nodos es un ejercicio de amor en el territorio o en la causa a reunirse para tomar decisiones la asamblea nacional va a constituirse a través de asambleas municipales y regionales razón por la cual después de la tarea dos que es inscribir y registrar cada vez más nodos no puede estar en muchos nodos al mismo tiempo no hay una doble militancia de nodos somos como una red neuronal aquí no tenemos una política policial en la cual levantamos fronteras y patrullamos esas fronteras acusiosamente y una política punitiva en la perspectiva de intentar castigar la diversidad y la diferencia sino por el contrario una política democrática y republicana en la que nuestra perspectiva es la mayor participación con la mayor libertad posible y las mayores garantías posibles ha sido difícil hasta ahora tenemos personería jurídica cumplimos 15 de octubre un año con la personería jurídica la Colombia Humana nos dieron un reto tremendo que fue organizar el movimiento al tiempo que hacíamos campaña lo hemos hecho desde hace cuatro años y desde mucho antes compañeras y compañeros que han venido también en esta lucha en este proyecto democrático pero nos tocó ahora en la diversidad y en nuestra diferencia asumir la responsabilidad histórica de sacar esto adelante razón por la cual tercera tarea aparte de inscribir personas en la plataforma y aparte de hacer cada vez más nodos y de registrar cada vez más nodos en la plataforma es enriquecer nuestras posiciones políticas y ponerlas en diálogo en conversación en las asambleas municipales y regionales para poder resolver las grandes preguntas de las que hablamos al principio de este programa que la sociedad colombiana y que el mundo de algún modo también espera de nosotros porque el mundo hoy tiene los ojos puestos sobre quienes hoy estamos juntas y juntos en esta tarea de transformar a Colombia de transformar a América Latina y de transformar a América Latina entonces allí importante esas tres tareas la primera inscribirte en la plataforma de Colombia Humana www.colombiahumana.co importante la inscripción la inscripción de tu nodo segundo punto importante la organización de tu nodo y no es simplemente inscribirlo en la plataforma sino que tenga una dinámica territorial tenga una agenda de actividades y de trabajo y de tercero ser creadores de espacios de acuerdo y de consenso y de posturas políticas importantes que nos permitan seguir construyendo esos consensos y Moisés yo le agregaría una tarea adicional nos escriben a través del chat sobre propuestas proyectos que se han venido construyendo de los diferentes territorios que responden a una necesidad urgente del territorio este proyecto esta propuesta puede integrar el plan de desarrollo como lo puede hacer a través de los diálogos vinculantes entonces una tarea importante todo militante de la Colombia Humana participación activa proactiva en cada uno de los encuentros de diálogos vinculantes que yo tengo una idea que en mi territorio está sucediendo esto yo tengo una idea para solucionar el mejor lugar para llevar ese proyecto es en el diálogo vinculante yo tengo un proyecto Alejandra lo llevo al ministerio lo llevas al diálogo vinculante ¿por qué? porque el diálogo vinculante va a ser toda la materia prima para la construcción del plan del plan de desarrollo y que es el plan de desarrollo el paso a paso el derrotero la brújula a seguir durante estos cuatro años así que importante participar de manera activa en los diálogos vinculantes esa sería una tarea adicional a estas tres que nos comparte nuestro amigo nuestro compañero Moisés enlace político de la junta de coordinación nacional de Colombia humana estos son conversaciones por el cambio quiero darte las gracias por conectarte quiero darte las gracias porque estás compartiendo este link con tus compañeros del nodo con tus compañeras del nodo me preguntan que cómo pueden acceder a esta transmisión esta transmisión queda grabada y pueden acceder de manera posterior escucharla tomar nota compartirla en uno de los de los encuentros de los nodos así que quienes no han podido conectarse van a tener esa posibilidad de conectarse a través de aquí de facebook va a quedar colgada en el phone page de colombia humana oficial para que puedan conectarse posteriormente quiero darte las gracias Moisés por compartirte en esta noche gracias por compartir tu experiencia tu energía y Moisés una arenga comparte una de las arengas yo quería yo quería agregar dos cosas solamente lo que estaba diciendo la primera algunos han pensado que después del 7 de agosto o después de ganar las elecciones ya teníamos que regresarnos a nuestras casas y que íbamos a ver por televisión como Gustavo Pérez y Francia Márquez y los ministros los encorbatados los que no tienen corbata que aparecen en televisión iban a cambiar el país no hay una perspectiva más equivocada que esa el presidente nos ha llamado a que Colombia Humana sea un potenciador del movimiento popular y de la movilización y por primera vez en la historia de Colombia un plan nacional de desarrollo se va a construir de forma colaborativa y democrática razón por la cual nuestro rol como Colombia Humana tal como lo dice esa Alejandra es participar de los diálogos sociales vinculantes y poder tener una voz incidente y liderazgo digamos como Colombia Humana en esos diálogos regionales vinculantes por eso cuando se plantean digamos las discusiones sobre cómo le resolvemos el aval a tal compañero cómo conseguimos un espacio burocrático en el gobierno cómo nosotros logramos sobreponernos a otras fuerzas políticas en el marco de la acción de mi territorio la respuesta a esas preguntas y a las necesidades reales de la comunidad y de la sociedad pasan por los diálogos sociales vinculantes lo otro que no podía irme sin decirles y yo espero que esto sea un mensaje también que logremos reiterar en los próximos espacios que tengamos para encontrarnos en los diferentes municipios y departamentos y es que creo que no se ha dado el espacio para poder agradecer todo el esfuerzo que personas de Colombia Humana en todos los rincones del país sin recursos porque todos los recursos que pudieron llegar a Colombia Humana terminaron en los periódicos en los créditos de la campaña en las deudas de Colombia Humana que asumimos para poder financiar este ejercicio del gobierno del cambio este proyecto electoral y que en ese entendido trabajamos con las uñas trabajamos sin recursos haciendo ollas rifas sancochos intentando conseguir donaciones sumando voluntades y recursos de diferentes personas para poder hacer realidad esta transformación este cambio y ese esfuerzo fue determinante nosotros no somos una fuerza menor tenemos una bancada de 16 congresistas 4 en Senado y 12 en Cámara de Representantes tenemos más de 80 concejales y concejalas en todo el país que también tenemos que convocar a este trabajo de asambleas municipales y regionales somos una fuerza significativa en las juntas de acción local en las juntas de acción comunal en los consejos de juventud en los corazones y en las mentes de la sociedad colombiana y en ese entendido la consigna que es la pregunta de Alejandra es que vamos a cambiarlo todo no solamente vamos por ganar unas elecciones o por el poder local de las alcaldías las gobernaciones y las diputaciones las asambleas no solamente vamos por lograr que este proyecto sea sostenible en el Congreso de la República en las próximas elecciones o en las próximas elecciones presidenciales vamos a cambiarlo todo porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones esa sería mi 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 consigna un mundo nuevo en nuestros corazones cuando tomamos de manera participativa proactiva nuestro papel en Colombia Humana viva Colombia Humana viva Colombia potencia de vida en nuestro interior está el cambio arranquemos a transformar los territorios y a ser guardianes del cambio gracias por acompañarme en este conversaciones por el cambio gracias Moisés saludos les quiero mucho las quiero mucho gracias por escucharme y por conectarse ahí estamos en la lucha gracias 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 Gracias.